Una preocupante situación se viene presentando en las carceletas de las estaciones de policía en Serete, Córdoba, donde los reclusos no tienen la mínima atención necesaria y son los propios policías los que se están encargando de darles la comida y los implementos de aseo. La irregularidad fue denunciada por el defensor regional del pueblo, Ricardo Madera. En Serete nos preocupa, hombre, y debo decirlo con mucha vemencia, un poco la falta de compromiso de la administración frente a los mínimos constitucionales, aquellos que están en las carceletas, en las estaciones de policía, que muchas veces son los oficiales de policía de buen corazón que terminan dando el alimento o los temas mínimos de aseo que estas personas deben recibir por parte de la administración municipal mientras se encuentran en este contexto. Sobre el tema de los hacinamientos en las unidades de reacción inmediata y los centros transitorios, destaca que en Montería, Chinú y Sagún los indicadores siguen siendo altos, por lo cual seguirá trabajando hasta que se controle ese flagelo. Sigue la preocupación en la capital, donde tenemos un alto porcentaje en el Centro de Protección a Personas y en la URI. Esto es dinámico que todas las semanas están llegando o saliendo, digamos, personas en estos centros y gracias al acompañamiento jurídico y a la labor y compromiso de las administraciones se han conseguido resultados importantes. En Sagún, en Chinú siguen los índices elevados. Sin embargo, explicó que ha habido resultados positivos para atender ese tema, gracias a las mesas de seguimiento y permanente interinstitucional que se han instalado.